Y me extraña nomás la sorpresa, ¿verdad?, de encontrar el parque automotor en el estado en que dejaron. Nosotros habíamos hecho, inclusive, yo tengo filmaciones en vivo, ¿verdad?, que había hecho el día siguiente, ¿verdad?, de asumir el cargo del concejal, que fue como intendente, donde denunciábamos que funcionaba un camión y que otro estaba a media, 1,5, yo había dicho en ese poseo, porque no era que hiciste medio camión, sino que en la mitad del tiempo salía y quedaba por la calle, o sea, estaba ya en pésimas condiciones. En vista de lo que vimos, había hablado con el empresario Carlos Carlón Capli, que en forma gratuita prestó tres vehículos que él tenía que haber usado anteriormente para prestar un servicio a la entidad de inocencia y el servicio que ya dejaron de ellos de hacer. Entonces nos prestó tres camiones, se le pagó un millón y medio, ¿verdad?, al chofer del camión, porque él le exigió que sea su chofer el que maneje, ¿verdad?, por una cuestión de mantenimiento de vehículos, y se le cargó el combustible. Con eso se hizo la recolección. Entonces, está como se dejó. No es que se desconcurso. Ahora, ¿verdad?, cómo se está tratando de dar a entender en ese poseo municipal. O sea que en estos tres meses no se pudieron reparar estos camiones, definitivamente, es lo que se entiende, concejal. No, y se usaron los otros, se usaron los otros que estaban en buenas condiciones. También habíamos visto que había camiones que tenían desperfectos que se pueden arreglar, ¿verdad?, la parte de aire, la parte de... Bueno, pero este estado de camiones, por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo se tiene, concejal? Porque yo recuerdo que ustedes ya venían manejando y denunciando esto ya desde hace unos años atrás. Para eso, ¿no?, para que se entienda y para que no haya confusión también de la ciudadanía, concejal. Bueno, nosotros siempre, ¿verdad?, denunciamos la falta de mantenimiento de los vehículos municipales. Después, un vehículo carísimo, una herramienta de trabajo, tiene que tener un mantenimiento al costo del vehículo, ¿verdad? No se puede hacer en forma casera, atando con alambre, porque se va rompiendo una cosa, después la otra, la otra, y después ya los costos son altos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros siempre denunciamos, es la falta de mantenimiento del equipo municipal, que es de todos. Y cuando falta, se resiente. Y vamos a suponer que ahora alquilemos los camiones, ¿verdad? Vamos a gastar más o menos 40 millones en pago de alquiler, más combustible, etcétera, etcétera. Se puede ir a 100 millones de camiones en un mes y con eso se puede reparar también la flota, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hablar con el intendente. Nosotros vamos a darle todos los recursos, así como le habíamos dado en innumerables ocasiones, para que se ponga a cero y se levante por lo menos esos cuatro últimos camiones que adquirimos, los dos camiones hermosos, ¿verdad? Que también donó la EDI, que se pongan en condiciones de estos seis por lo menos para que se pueda hacer en forma el servicio de recolección de residuos. Ahora, entonces, ¿se desmiente de esta forma entonces de que así en estas condiciones, o sea, que esta administración que feneció hace poquito de tres meses fue el que dejó en estas condiciones este parque automotor que hoy están publicando desde la municipalidad, concejal? Es una información maliciosa, no es real. No es real. No es real. Bueno. Es una pena, pero me da pena nomás, nosotros estamos haciendo en la Junta Municipal un esfuerzo de tratar de que no haya ningún elemento, ¿verdad?, que provoque algún tipo de controversia o enfrentamiento. Estamos tratando de trabajar y llevar adelante este municipio que necesita todo, ¿verdad? No es positivo. Claro, este tipo de información es maliciosa, ¿verdad? No es positivo para la ciudadanía. Así que, concejal, te agradezco mucho por esta aclaración también con relación a la situación de los vehículos de la municipalidad que hoy fue publicada en la página oficial. Y al funcionario que hizo eso le pido que reconsignere y que vea que estamos en otros tiempos y que nos trate de llevar o llevar el enfrentamiento. Y es que yo dije, tú dijiste, ¿verdad?, que no es positivo. La ciudadanía no espera eso de nosotros. No nos votó a todos nosotros, ¿verdad?, para que hagamos eso. Y menos nos va a querer que esté contratada una persona que desde su puesto de trabajo trate, ¿verdad?, de crear tizaña dentro del ambiente de trabajo laboral de la municipalidad. Así mismo, y hubo una reacción adversa a lo que ellos evidentemente pretendían por parte de gran parte de la ciudadanía, por lo que estoy viendo, incluso en los grupos de las redes sociales, concejal. Lo que pasa es que es de público conocimiento, esto, ¿verdad? Todos saben, todos saben lo que sucede, ¿verdad? Lo difícil es de implantar una falsedad cuando encarnación entera sabe lo que ocurre.